El día de ayer dejó este mundo, digamos, ese ser siniestro que fue el impresentable y repugnante Ministro de Salud que tuvimos, cómplice de la cuarentena cavernícola más grande de la historia y que además fue el responsable junto al expresidente Alberto Fernández de la muerte de 100.000 argentinos, porque si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, hubiera habido 30.000 muertos, sin embargo nosotros pasamos los 130.000, por lo tanto, digamos, a pesar de que murió y la gente le gusta manifestar, digamos, parece que los muertos se vuelven buenos, no, este era un hijo de remil puta y será recordado como un hijo de puta.